Hola Peña, bienvenidos a Cinematé, hoy hablaremos sin spoilers sobre una serie de animación para adultos ambientada en el universo DC llamada Hombre Cometa, estrenada en HBO Max en julio de 2024. Hombre Cometa es un spin-off de la serie de Harley Quinn que se anunció entre la segunda y la tercera temporada. Harley Quinn ya tiene cuatro temporadas completas y a la vuelta de la esquina llegará la quinta temporada, creada y también producida por Kaylee Cuoco, que también se encarga de darle voz a la protagonista en la versión original. Y aquí pues también vuelve a poner pasta una vez más. Volviendo al Hombre Cometa, es una serie de animación en 2D que consta tan solo de una temporada con 10 episodios y con una duración de unos 20 minutos aproximadamente cada uno. Los creadores y también algunos de los productores de la serie son Dan Lorre, Justin Halper y Patrick Schumacher, que también trabajaron juntos en la serie de Harley Quinn antes mencionada. Hombre Cometa es una producción de Delicious Non-Seguidur Productions en conjunto con Jeff Norman Productions y Lori Stories en asociación con DC Studios y la potente Warner Bros. Animation. Los mismos que están detrás de series como Gremlins, El secreto de los Mowai o La odiada Velma, entre muchísimas otras. Pues bien, Hombre Cometa es un simple hombre sin poderes pero con una cometa en la espalda con la que puede volar. Visto así parece un personaje sin más pero la verdad es que el tío se lo curra para estar a la altura. En cuanto a la serie nos cuenta como Hombre Cometa y Golden Glider van a ir un paso más allá en su relación y deciden embarcarse en la aventura de comprar y regentar un garito. Algo que a día de hoy sigue siendo una aventura de riesgo. Así que deciden comprar el Nonas Bar, un punto de encuentro de sicarios, tipos duros y chuma de lo más barrio pinta. Es uno de los barrios más duros de Gotham. Un personaje para mí de los que más me ha gustado que frecuenta habitualmente el Nonas Bar es un tipo que le llaman Six Pack. Un borracho líder de un ridículo equipo de superhéroes llamado Sección 8. Pues bien, en este antro respecto de malhechores la mayoría de veces hasta el culo de alcohol vemos como forjan nuevas alianzas, se crean planes malignos y sobre todo como van evolucionando los personajes tanto principales como secundarios. Durante los 10 episodios veremos como los villanos tienen que lidiar con los problemas de los simples mortales y como se enfrentan a estos, haciéndolos un poco más humanos y menos viles. Con este arco argumental queda cerrada esta temporada pero con un final que te deja con ganas de más. Y otra cosa a destacar es la cantidad de cameos de villanos de DC que aparecen durante toda la temporada. En cuanto al elenco de actores que podemos encontrar dando su voz en la versión original en la serie tenemos actores como por ejemplo a Matt Oberg. Interpretando una vez más a Chuck, el hombre cometa y antiguo prometido de Hiedra Venenosa y que aquí podemos ver en el papel del personaje principal. En España ha sido doblado por Alex Moreno de Borreol Castellón que le puso voz al hombre cometa en la serie de Harley Quinn y que aquí vuelve a repetir pero con un papel protagónico. Otro actor también de doblaje vecino es Christian Gambin que también le puso voz a Darsic en la serie de Harley Quinn y aquí viene con un papel más jugoso y destacado. Volviendo a la versión original tenemos a la actriz Stephanie Hsu dando voz al Golden Greeter, la novia de hombre cometa. Esta actriz es conocida por toda la vez en todas partes aunque también ha trabajado en el mundo del doblaje en series como El segundo mejor hospital de la galaxia en donde le pone voz a la doctora Sleech. Otro actor que nos podemos encontrar es James Adomian dando su voz a Bane dentro de este universo animado de DC tanto en esta serie como en su antecesora. James también tiene bastantes proyectos de animación dando su voz a muchísimos personajes dentro de series tan diferentes como Strange Planets o Crapopolis. Y un grandísimo Jonathan Banks interpretando a Nonan, un viejo tabernero, ex sicario, veterano de guerra y antiguo dueño del Nonas Bar. En cuanto al estilo de animación estamos ante el mismo que pudimos ver en Harley Quinn y es que no ha cambiado ni un ápice y yo creo que eso es un punto a favor. En mi opinión decir que ha sido una muy grata sorpresa y me sorprende lo poco que está hablando la peña de ella porque la serie es realmente buena. Quizás no sea la serie de mi vida pero es muy entretenida y cumple con la función de entretener y hacer pasar un buen rato sobre todo expandiendo el universo animado de DC de forma cómica. Por lo dicho me ha gustado bastante y yo os animo y os recomiendo verla y si os gusta me lo contáis y si no pues también. Si sois fan de DC no la podéis perder y si no pues quizás tampoco. Si yo fuera a vosotros les daría una oportunidad. Nada más que añadir darle al like si os ha gustado este vídeo y suscribiros al canal si queréis ver más contenido nuestro. Por mi parte nada más que añadir así que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!